¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Darie! ¡Esto es! ¡Oh, mi slime! ¡Cuidado! ¡Que no se escape! ¡Se salió! ¡Ahí no es! ¡Ahí no es! ¡Y justo es el radioactivo! ¡Justo es el slime rad! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que no se salga! ¿Qué pasa si mi radioactividad sube al máximo? ¿Qué pasa? ¿Mueres? ¡Pues sí me enoquean! ¡Oh, te arrojó un plort! ¡Un plort! ¡Un plort! ¡Bien! Creo que tiene hambre A ver... ¿Qué pasa si sube tu radioactividad? ¡Ah, sí, tenía hambre! ¡Ya comió! ¡Yay! ¡Otro plort! ¡Oh, dos! ¡Ah! ¡Es que se me salió un slime cuántico! ¡Se me están saliendo todos mis slimes! ¿Tienes hambre? ¿Qué comes? ¡Fruta! ¡Mango menta creo que es fruta! ¡A ver! ¡Ya somos 150 diki duki amiguitos conectados! ¡Y diciendo hola en el chat! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Tienes más hambre? ¡Tu rancho ya que evoluciono! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Claro! ¡Este rancho tiene muchos slimes! ¡Y miren chiquitines! ¡Se preguntarán qué pasa si combinamos este slime rag con este otro slime de cristal! ¿Qué pasará si combinamos este slime de cristal? ¡Oh! ¡Tiene hambre! ¿Quién se comió a quién? ¡Evolucionó, evolucionó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no nos ataque! ¡Oye, tiene como algo en la boca, ¿no? ¡Ah, es que tiene hambre vegetal! ¡Zanahoria, zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Ay, pero no te escapes! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, se transformó! Es que el slime cristal soltó un plort cristal y se transformó... ¡Pero ya se salió de la tabla! ¡No! ¡Y mi slime cuántico se salió de su jaula y se comió el plort cristal! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Ya tengo lo que vamos a hacer en este en vivo! ¡Te preguntan que qué estás jugando, Dariel! ¡Estoy jugando Slime Rancher! ¡Y Dariel ha evolucionado mucho en su rancho! ¿Nos puedes platicar qué vamos a hacer en este directo? En este directo vamos a ir a atrapar Slimes de todos los tipos de Slimes y vamos a... A transformarlos, a mezclarlos. ¡Hacer fusión! ¡Hacer fusión! ¡Ok! ¡Me parece perfecto! Vamos a llevar estos clorks a vender. ¡Maria José Ceballos dice hola! ¡Hola! Y muchos Dikiduki amiguitos quieren saludos. ¿Mandamos saludos? ¡Saludos para todos los Dikiduki amiguitos que nos están viendo en este en vivo! ¡Muy bien! Miren, este es un cazador rosa. Los cazadores se hacen como transparentes. ¡Oh, de veras! ¡Está padrísimo! ¿Y esa bola es con la que juega? Sí, es una bola de estambre, solo que es el juguete favorito de los gatos, pero como yo quiero mucho a este Slime, pues le di la bola. A ver, vamos a ver qué es lo... Coralia Florido dice que si subes, ¿para cuándo subes videos de Mario Paper? Eh, pues vamos a subir... Próximamente, próximamente. ¡Oh, miren! ¡El gato roca! ¡El Slime gato roca hoy! ¡Cuidado! ¡Ah, ya me tapaste ahora sí para que no se escapen! ¡Estos dos son mi fuente de poder! ¡Son Slime miel con boom! ¡Oh! Y aquí a un lado de ellos sembré su comida favorita. ¡Las manzanas! No, los mango menta. ¿Mango menta? ¡Mango menta! A ver, ¿les damos de comer? ¡Vale! ¡Vale! Primero voy a vender estos clorks. Ok. ¿Y tenemos que dormir o no? Eh, sí. Pero, chiquitines, cambié el de las gallinas por un corral de Slime normal. Siento que es más seguro para que no se salgan. Dulce María pregunta que ¿cuándo subes Free Fire? Eh, no sé. Es que no hemos descargado el Free Fire, chiquitines. Nos recomiendan jugarlo porque no le sabemos, ¿verdad? No le sabemos. Tendríamos que aprenderlo. ¿Es más o menos como Fortnite o no? No sé. También se descargan skins porque en Fortnite sí hay skins y creo que en el pase reciente de Fortnite puedes jugar como Wolverine. ¿Cómo lo ves, no? ¿Cómo lo ves, no? No sé, no sé nada sobre Free Fire. Pero miren, vamos a darle de comer a mi fuente de poder. Les llamo a ellos dos mi fuente de poder. Muy bien. Porque les doy su comida favorita y me dan, como son Slime Boom, me dan dos de Slime Boom. Y a él, Nery, dice que sí, que Free Fire es como Fortnite. Miren, me van, le doy de comer a ese y me dio dos de los... ¿Flores? Ajá. Oye, ¿pero esos flores cuando los vendes son más caros? Pues depende porque... Porque el normal cuesta 13, ¿no? No, no es que normalmente cueste lo mismo. No, 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 me refiero. El flor normal, el que te da el Slime Rosado, cuesta 13. No, porque suben y bajan de precio. ¿Cómo crees? ¿Cortilla cambia? Mira, ya ves que costaba 13, 13, 27, 22. Ah, sí, 13, 13. Es a lo que me refiero, que cada flor tiene su costo, ¿no? El flor de fuego está bajando. ¿Está bajando? Y el flor cuántico está bajando. ¡Oh! Es como el dólar y es como el peso. Que se devalúa, ¿no? ¿Y cuál es el que vale más ahorita? ¿El roca? El que vale más... Está... ¡Ah, no! No, es... Es el... ¿Qué es la... ¿Qué flor es ese? ¿Cuál es este? El de 80 es el cuántico. ¿Cuántico? Ajá. ¡Oh! Pero hay uno de 302. Es el... Es el flor dorado, pero según yo el más caro ahorita es el flor... ¿Roca? No. El roca es el de acá. Ah, el 27. El que tiene 27 y está bajando. El que es azul con piquitos grises. El que es flor cristal. ¿Recuerdan el flor cristal? Bueno, el slime cristal. Vamos con el slime cristal. Vale, vale. Vamos con el slime cristal. Y ese se encuentra en... Enfrente del laboratorio. Vamos al laboratorio primero, ¿vale? Vale. Miren, el flor... El slime cristal es este. ¡Oh! Ya veo. Le vamos a dar de comer, ¿va? Va. Unos buenos maquitos. ¿Sí comes esto o no? ¡Ay! ¡Oye! ¡Se enojó! No, no se enoja. ¿Por qué? ¡Ay! Vamos a... ¿Ellos se pueden escapar o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque no le he puesto todavía la red. ¿Vuela con tu jetpack? Miren, vamos... ¡Oh, sí! Estos picos te hacen daño. Pues vamos a destruirlos con el agua. ¡El agua los destruye! ¡Oh, muy bien! ¡Uf! ¡Toma! ¡Ah, miren! ¿Recuerdan este plot? Sí, sí, sí. El plot cristal. Vamos a compararlo en el de mercancía. El... ¡La tienda de florts! Daniel se quedó para suave. El... ¡La tienda de florts! ¡Chiquitines! Somos 162 Dikiduki y amiguitos conectados. Dejemos nuestro like... ¡Like! ...para saber que les está gustando. Y saber que están ustedes presentes en este directo. ¿Cierto? ¡Cierto! Son 77 likes. ¡77 likes! ¿Quién da más? ¡Ah, ya subió 83! ¡De 77 a 83! ¡Y sube a 98! ¡98 likes! Y si se lleva un like, le damos otro like. Y miren cuántos likes. ¡98 likes! Creo que escupo más. Daniel se me queda viendo. ¡Oye! ¡Llegamos a 115 likes! ¡Genial! El rap de likes funcionó. Fue entre el rap y vendimia, ¿no? Como cuando vas a la feria y ves a los señores que venden. Si se lleva esa cobija, le damos esta otra. Si no le gusta esa, se la cambio por la de león. Si se lleva ese cobijo de ese cobertor de león, se lleva las ollas. Y Daniel ya se me quedó viendo raro. No es de... Se la subo, se la vendo, se la regalo, se la... Sí, sí, sí. Sí lo entiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, pero llegamos a 135 likes. ¡Genial! ¡Oh, my God! Miren, chiquitines, ¿verdad? ¿Qué es el mismo plot ese que el que está a un lado del mango menta? No, no es el mismo. Sí, sí, sí. No, no es el mismo. Bueno, dices no es el mismo porque no es el mismo que está ahí. A ver, vamos a preguntar a los chiquitines, ¿que escriban uno? Sí, sí, es el mismo. Ajá. Bueno, pero que se parece, el que dice flor cristal y que solo tengo uno. No, porque uno es morado y el otro es azul. Bueno, ¿y que escriban dos? No, el que está aquí, este de aquí. Ajá. A ver, ¿que escriban uno si es? Ajá. ¿Y que escriban dos si no es? Vale, a ver, vamos al chat. Uno, dos, uno, dos. ¿Qué dicen los chiquitines? Uno, sí, sí. Dos, sí, no. A ver. Sí, sí, es el mismo que sí se parece mucho. Ah, ok, ok. Ajá. ¿Qué dicen los chiquitines? Pues esto se quedó pasmado, como todos están escribiendo a la vez. Ya hay 555, 581 comentarios. No, 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 todos dicen uno, uno, uno. Uno, 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 uno. Fermín de Fioranz dice uno. Uno. Angélica María dice uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Rodrigo Cabrera dice uno. Uno. Félix Delgadillo dice uno. Mira. Ghost Rider dice uno, 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 uno. Rayito dice uno. Víctor Lucas dice uno. Taylor Nico Beldolla dice uno. Rosa Solís dice uno. Estela Giannis dice el monito así hacia un lado. Ah, el de fusión. Ajá, el de fusión. Eruviel dice uno. John dice F. Luciano Horta dice uno. Iván Yasmany dice uno. Dorotea Martínez dice uno. Choco Gameplay dice uno. Creo que ganó el uno. Sí, es el uno, mira. Es el chato enloqueció con unos. Chiquitines. Ya ven que está el mango menta. A su lado izquierdo o al derecho está la vida, ¿no? Y la energía. Ajá. La vida es 100 y la energía es 150. Correcto. Arriba de la vida está el número de monedas. De monedas. Y cuesta 68. Ajá. Miren ahí y va a salir un 68. Muy atentos, ¿eh? A ver, a ver, atentos. Oh, cierto, va a 68. Y pasaste a tener 2,159 monedas. Vale. ¿Agarramos misión? Misión va. Vale. Oh, es que tenía una misión de Nora West. Y se canceló. Ajá. Se me acabó el tiempo. Oh, ya tenemos una nueva misión. Oh, tenemos para escoger Mochi Miles o Bob. Que escojan los chiquitines. Uno para... Mochi Miles. Y dos para... Bob. Yo ya sé qué va a pedir Bob. ¿Qué va a pedir? No, pero espera, espera, espera. Deja que los chiquitines se fijan antes de que nos... Antes de que nos spawnees, ¿vale? Vale. Vale. A ver, todos dicen 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Félix Delgadillo dice 2. Creo que están tirando más por Bob. Sí, Pastor dice 2. Carragas dice 2. Bob. José Guerrero 2. Bob. Choco Gameplay dice 2. Bob. Matthew Pro dice 9. ¿Qué pasó, Matthew? Estamos perdidos. Vente al directo de Dariel. Dice... Ander Jesús Rosas dice 1 y 2. O sea, bueno, sí tomamos las dos. Hacer las dos misiones, me gusta. Pero, ¿cuál primero? Bob o Mochimay. Rodrigo Cabrera dice 2. Creo que el 2 ganó. Omar Cruz dice 1. 1, Mochimay. Elisa Cortés dice 1. Víctor Lucas, 1. Mochimay. God Super dice 8. Vamos con el 2, ¿vale? A ver, para. ¿Qué pasó? Es que me quedé haciendo sumas así de 1 y 2, 3. ¿Al número primario? Pero por el 8. Por el 8. Ajá. No, pues no llegamos. A ver. ¿Agarramos el 2? Vamos con el 2, chiquitines. Bien, bien botado. Agus. Asco. Lo que tiene son pollos. A ver, 2 de los rayados y 6 de los normales. 6 normales. ¡Oh, ya tienes tu buena granja! 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Ahí está, cópete rojo. 6 de los normales. ¿De los rayados tenemos en la granja o no? No sé. A ver, de los rayados que según yo es la gallina pétrea. Ajá, la gallina pétrea. Ahí está. 1. Y. Sí, vi, vi, por ahí. No, no. A ver, suelta a la gallina pétrea para ver cómo es. Miren, la voy a soltar aquí. Ajá. Ah, no, es escaramujo. Mira. A ver. Es cafecita. ¿Ya vieron, chiquitines? La gallina pétrea es cafecita. No, es caramujo. Ah, es caramujo. Ajá. Las que quieren son las escaramujo. Uy, ¿ya viste? Somos 265 diki duki amiguitos conectados. Y vamos a pedir likes, ¿vale? Vale. Se aproxima la horda de likes. Miren, la gallina pétreo es negra con puntitos. Esa no es la que quiere. Esa no nos funciona, ¿no? La gallina escaramujo, que sí es la que no funciona, tiene rayitas. ¿Por qué? La de rayitas es la de escaramujo. ¿Y dónde las encontramos esas, Dariel? Ah, vamos al de... A la zona de los gatos. Oye, los likes, los likes. Vamos en 171. Hubo una distracción y llovieron los likes de pronto. Cuatro, cuatro flores. Tómalas, tómalas. Cuatro flores de charco. Yo venía por el agua, pero... ¿Y quién arrojó esos flores? El slime charco. Se supone que el slime charco come agua. Ah, ¿y esa es parte de tu granja? ¿Tú lo instalaste? Sí, yo lo instalé. Me gusta. El slime charco come agua, así que después de cierto tiempo me suelta flores. Porque como que se autoalimenta porque tiene su estanque. Oh, ya entiendo. No, muy bien. ¿Ustedes qué dicen, chiquitines? ¿Por qué vengo hacia acá si la tienda de flores está hacia allá? No, pero tenemos que llevar las gallinas. ¿Quieren que Dale lleve las gallinas? Sí, pero la salida es hacia allá y yo venía... Y yo iba hacia el laboratorio, pero quería vender los flores. Ah, los flores. 51. Pero es mejor que llenemos nuestras bolsas, ¿no? Nuestros estanques, así cuando tengamos todo aquí es lo venimos a vender. En lugar de estar dando vueltas todo el tiempo. ¿O tú qué dices? Eh, no entendí tu pregunta. A ver, vamos con los chiquitines. Escriban uno si entendieron a papá o dos si no entendieron a papá. Por acá no he venido muchas veces, pero acá se encuentran gallinas. ¿Qué dice el chat en directo? Creo que no me entendieron. No, uno, uno. Sí, sí, sí me entendió. Yael, Alejandro, me caes muy bien. Porque tú sí me entendiste. God dice dos. Eduardo López dice dos. Yo pongo dos. Elisa Cortés dice dos. Yo pongo dos en el chat. Oh, my God. Por acá no he venido según yo. Agus dice dos. Elisa Cortés dos. Iván Yasmany dice dos. Rodrigo Cabrera uno. Ah, estamos peleados, eh. Todos me entendieron en el chat. Tú fuiste el único que no, Dariel. Yo pongo F en el chat. Todos pongamos F en el chat. Vamos por las gallinas, chiquitines. Por acá no he venido muchas veces, pero no. Vamos a la zona de los gatos, donde ya sé que... Seguramente hay esas gallinas, ¿no? Ajá, sí. Ahí hemos encontrado muchas. Ahora yo sé dónde podemos encontrar. Seguro, segurito, segurón. Oh, slime. ¿Chuertudo? Dos slime chuertudos. Llévalos, llévalos a la granja. No, no se pueden llevar. ¿Por qué? Porque no los puedes agarrar. ¿No se succionan? No. Oh, yo creo que no desigranca. Necesitamos gallinas. O tal vez sí. ¿O tal vez sí? No, es que yo lo había intentado antes, pero no. Ahí está uno. Todos están poniendo F en el chat. Muy bien, chiquitines. Mira, rebota. Ah, y no puede ser... Será posible que lo agarres, lo captures. Así succionándolo sin soltarlo. Y llevarlo hasta la granja y tenerlo cerquita. No, porque... Ah, ya se fue. No, se puede porque automáticamente cuando toca tu lanzador, se... ¿Cómo se llama esto? Este, se... ¿Lo repele? Sí, lo rebota. Ah, ya, ya entiendo. ¡Ay, hay muchas gallinas! Pero son de las normales. No, esas no nos funcionan. Sueltalas, libera. No, 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 no. Esas no funcionan para nuestro rancho. Igual si nos volvemos a encontrar un slime suertudo, podemos... Oh, soltaste al pollo. Bueno, sí, el pollo no nos funciona. Pero ¿qué tal si el pollo era de los que estamos buscando? No. De las gallinas... No, porque... ¿Tracatóa? ¿Es en serio? ¿Es en serio, papá? ¡Esas gallinas! No, el rogallo no funciona. Aunque estaría bien llevar un rogallo. Ajá. Ahí están saliendo desgraciadas. Tengo solo un rogallo y un rogallo mayor. Se están comiéndonos con otros. No sé dónde podemos encontrar más de las gallinas. ¿Estas de otro? No, estas no son. Estas son de las petreo. Y nosotros necesitamos del escarabujo. No sé por qué me pareció escuchar la melodía de los... Estos malos... Ah, de las calabazas. De las calabazas, sí. César Tadeo Durán Manjarrés te pregunta si te gusta Naruto. No he visto a Naruto, pero sí me gusta cómo corre. Nunca hemos visto a Naruto, pero sí nos gusta cómo corre, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta Naruto, chiquitines? ¿Qué anime ven? ¿Tú qué anime ves, Dariel? Yo veo... Por ejemplo, en películas... Capitán... Ah, bueno, a ver, a ver... Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa. Dragon Ball. Ajá. En películas más bien hemos visto más, ¿no? Porque has visto Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Dragon Ball, la de Broly. Dragon Ball Broly. Y todas las de Estudio Ghibli. Ah, sí. De mi vecino Totoro. Ponyo. Ponyo. El viaje de... Shigiro. Shigiro. Tengo más... El Castillo Vagabundo. Tengo más presente la de... Tengo más presente la de mi vecino Totoro. Ajá. Que la de... Ponyo. ¿Ponyo no la has visto? Sí. No, sí. De hecho, la canción que escuchan al inicio de los videos de Daryl, que es la de... Tiki Duki, oh, qué divertido es. Haciendo mis videos, los voy a entretener. Tiki Duki, oh, qué divertido es. Jugando lindos juegos que yo inventé. Para mí. Esa canción... Para ti. Está basada en la estructura... Para todos. En la canción de Ponyo. Ajá. Es... Es... No, es... No, es... Ponyo, Ponyo. ¿Qué? No, es un pequeño pez. Gordito y... Es... Gordito y cachatón. Ponyo, Ponyo. Kanoshiki Mariko. En japonés en japonés. Gordito y chiquitines. Gordito y chiquitines. ¡No se hace! Los chiquitines están muertos de risa en el chat. ¡Gordito y chiquitines! ¡Gordito y chiquitines! Muy bien, chicos. ¿En qué estamos? A ver, ¿ya llevamos las gallinas o no, Daryl? No. ¿Cuántas nos faltan? Nos falta una de la escaramuco. Ajá, vamos. Pero vine a... Pero vine a dejar... Las demás. Las demás, sí. ¿Dónde podremos encontrar esa gallina, chiquitines? Que nos digan en el chat dónde las han visto, ¿vale? Va. Mira, y además, Juan Francisco Castillo le hace como tú. No, en realidad así no va. No sabemos japonés, chiquitines. Que alguien escriba en el chat. Número 1, si saben japonés Número 2, si no saben hablar japonés, ¿vale? A ver qué dicen en el chat No va a faltar quien diga, yo sí sé hablar japonés, ¿no? Y que no sepa Y que no sepa, sí, 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 la mentirota, la mentirota Oh, dicen Totoro, has visto 2, 2, 2, en el chat dicen no Ah, ya vi un 1, Eduardo López dice 1 Ahora Eduardo Dime hola en japonés Que nos escriba Hola, yo soy Eduardo en japonés en el chat Rodrigo Cabrera dice que también sabe hablar japonés Que escriban, oh, no, eh Rodrigo Cabrera escribe cómo estás en japonés ¿Cómo estás en...? God Super también dice que sabe hablar japonés God Super escribe en el chat Quiero ir al baño, ¿no? Quiero ir al baño en japonés Ajá Yo sí sé decir quiero ir al baño en francés ¿Cómo es? Se me olvidó La tengo muy presente Créanme, sí, sí No, no, no te creo Pero estamos hablando de japonés ¿Tú por qué te fuiste a francés? A ver, Bruno también dice que sabe hablar japonés Mateo dice que sabe hablar japonés Víctor Lucas dice que sabe hablar japonés Paola Magaña dice que sabe hablar japonés Ay, hay muchos que saben hablar japonés, ¿no? Guiño, guiño Guiño, guiño Muy bien Daryl por fin se decidió chiquitines de qué va a ser su disfraz este Halloween The Among Us ¿Decidido? ¿Decidido? ¿Cerrado? Cerrado Cerrado Oh, ya sé Creo que el chat va a estar retacado de uno ¿Tú crees? Sí Pues dicen uno, uno Emanuel dice uno Marcela Rodríguez dice uno Dice... ¡Uno miruño! Rogel Leiva dice uno Agustín dice uno Emanuel Guerrero dice uno Gladys Pedraza dice uno Godzoper dice uno Bianca Arely dice Arlayn dice uno Edgar Antonio Cruz dice uno Marcela Rodríguez dice uno Dulce María dice uno José Adán dice uno Gladys Pedraza dice uno Oh, ¿qué crees, Daryl? ¿Qué? Que sí te están escribiendo en japonés ¿Qué? Sí Oh my God Déjame ver Eh, ¿me dan clases para aprender a hablar japonés? Pero sí sabemos, ¿no? Konnichiwa Konnichiwa Arigatumasai Arigatumasai Oh, ya me... Cuidado Ya me parecía raro que no hubiera de estos Detónalos, detónalos De todos De las calabazas Cierto Había estado como muy tranquilo todo, ¿no? Ajá Hasta que salieron las calabazas Ah, ¿ahora dónde? Que hagas un video de cómo construyes tu disfraz Tentaron por el uno Muy bien, chiquitines Somos conectados 281 Pero solo son 172 likes ¿Quién ha visto? Dejen su like Dejen su like Dejen su like Dejen su like Vamos por otra lluvia de likes Va ¿La vendes tú o la vendo yo? La vendo yo ahora No, yo, yo Me gusta vender los likes Bueno, yo Yo tengo el rap, ¿no? Va Si quieren Muchos En vivos Más De slime Rancher Dejen su like. Dejen su like. Dejen, dejen ahora su like. Oh, si no. Están subiendo, están subiendo. ¿Pero sabes cuál les gusta más? La de, si se lleva un like, le damos otro. Si se lleva este otro, vamos a 172. Mostremos esos likes. En el chat. Ya no sube más. No, paren. Solo 172. Paren, 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 paren. A ver, a ver. Miren, si les gusta más la mía de... Dejen su like. Si les gusta estos en vivos de Slime Rancher. Para que hagamos más en vivos de Slime Rancher. Y los de Minecraft. Y si quieren en vivo de Fortnite. De Fortnite, de Free Fire. Y si quieren en vivo, de Imaginar Rufus. Que ustedes quieran. En el chat. Dejen su like. En el chat. Dejen su like. Si les gusta mi rap, denle... ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Que mi computadora estaba trabada. Le di a actualizar y vamos en 272 likes. Bueno. O sea, duplicó. Denle uno en el chat si les gusta más mi rap. No, no, no. Espérate, espérate. No, no. Y denle dos en el chat si les gusta más el rap de papá. No, es que no es rap. Es como en la venta, ¿no? Sí. Sí, sí, que va uno. Somos 500 diki duki amiguitos conectados viendo este directo. ¡Woo! Me gusta. Y aquí se vinieron las calabazas. Dicen que el 2, el 1, el 1, el rap de Dario y el D. Dejen su like. Dejen su like. No, el mío no tiene... Van a convertir a toda la población... Van a convertir a toda la... Van a convertir a toda la población... ¡Woo! ¡No se coman ese gatito! ¿Qué estoy haciendo? ¡Libera a los gatitos! ¡Alejaos de mis gatitos! ¡Galabazas! ¡Uy! ¡Qué gran miedo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tiempo! ¿Tú qué haces ahí? ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Uy! ¡Se está asustado! ¡Bien! ¡Las galletas! ¡Dónde, dónde! ¡No! ¡Bien! ¡Liberados! ¡Ahora vamos por las galletas! ¡Desasústate, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡En el cielo! ¡Ja, ja! Silvia Azun y Giza, me encanta la pizza hawaiana! ¡Mmm! ¡Muy rica la pizza hawaiana! ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Mmm! La pizza, se podría decir. ¿Sí? ¡Sí! ¿Por qué lo pensaste tanto? ¿Cuáles pasaron por tu cabeza? ¿El espagueti? ¿El espagueti? Las... Unas albóndigas que tienen como caldito y... Tienen... ¡Ah! Las albóndigas como tal. Las albóndigas que tienen caldito y huevo. A ver, chiquitines, escriban en el chat cuál es su comida favorita, ¿vale? ¿Y su bebida favorita? Fernanda, Paola, dice pizza. Harold, dice pizza. Pizza. ¡Uh! Luciano, dice pizza. God Super también es la pizza. A Lady no le gusta la pizza. ¿Cuál es tu comida favorita, Lady? ¡Mmm! Es que están escribiendo en su mayoría todos pizza, pizza. ¡Vamos! ¡Lasaña! ¡Lasaña! A Paola Olea le gusta la lasaña. Muy rica la lasaña, me gusta mucho. ¡El sushi! Supongo que quiso poner sushi, pero puso shuji. ¡Shuji! Mateo puso shuji. Al revés. Ajá. El sushi. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tacos, tacos, 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 tacos! ¡Tacos el pata! ¡Tacos! Chiquitines, miren. Esta zona me costó... ¡Hamborguesas! También las hamburguesas. Empanadas. Chiquitines, miren. ¡Uh! También les gustan las... ¡Ah! Miren. Tuve que poner cada flort de cada slime en la boca del slime correspondiente. Aquí ve el de rocas. ¡Ah! Allá arriba va el ras. Ok. ¿Y eso qué quiere decir o para qué funciona? Eso funciona para que se abra esa puerta de allá. ¿Es como un portal? Más o menos... Sí. Es una puerta. ¿Y esa puerta dónde nos lleva? Nos lleva esta zona de acá. ¡A otra puerta! ¡Morimos! Bueno, nos noquean. Ah, bueno, nos noquean. Miren, esta es una zona de puertas. ¡Actívalo! ¡Espera, espera, espera! ¡Actívalo! ¡No, no era! Iba a pedir votación en el chat. Bueno. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Va. Votación en el chat. Quieren que abramos esta puerta uno para sí y dos para que no abramos esta puerta y vayamos mejor a otra zona. A ver, uno para sí y dos para no. Uno para sí y dos para no. Uno para abrir la puerta, dos para ir a explorar otra zona. Uno, 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 tres, uno, dos, uno, 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 uno. ¿De tres? Fátima dice uno, Mara dice uno. El que dijo tres, ¿quién fue el que dijo tres? A ver, te lo busco, te lo busco. El que dijo tres, Omar Cruz León. Omar Cruz León quiere que hagamos las dos porque uno más dos igual a tres. Y es cerrarlo, no, abrirla y cerrarla, ¿no? No, abrirla, cerrarla, bueno, abrirla y investigar esa zona de ahí y luego investigar otra zona. A ver, ¿les parece si hacemos eso? Pero primero, ya exploré por la zona de allá y necesitamos una llave. Yo solo te digo, Daria, que somos 583 Diki Duki amiguitos conectados en este momento. Y son 306 likes, muchísimos likes. Genial. ¿Haces tu rap o yo los pido? Tú. ¿Yo? Daniel soltó el control porque se puso a rapear, ¿no? Y si ponemos la cámara, ya sé, que los Diki Duki amiguitos nos digan, uno, si ponemos la cámara para vernos y para saludarnos y ya sabes. Y dos, para no. A ver, voy al chat. Dicen, Gladys Pedraza dice uno, Catalina dice uno, Luciano dice uno, Gladys uno, God uno, Yael uno, Rodrigo Cabrera uno, Franco Ignacio. Oye, y los que no nos ven en computadora o en celular, ¿cómo le harán para escribir en el chat? Todos los que nos ven en sus pantallas, porque hay muchos Diki Duki amiguitos que ven desde la pantalla, desde la televisión. Creo que sale como en Whatsapp, que le das como en el simbolito de escribir y te salen letras. ¿En la pantalla? ¿Con el control? No, lo estás inventando, Dariel. No, como en Whatsapp para celular. A ver, que los Diki Duki amiguitos nos digan, si nos están viendo en celular, tablet o pantalla de televisión, ¿vale? O pantalla de celular. Claro, o sea, en celular. Si nos están viendo en pantalla de televisión, que nos expliquen si se puede chatear o no. Yo tengo esa gran duda. Yo decía lo de... Logan dice celular, Edgardo dice celular, Jonathan dice celular, Maximiliano. Emiliano en tablet, Rodrigo celular, Gabriel dice en tablet, Rogel teléfono, Fatima en laptop. ¡Nos quedan dos minutos para encontrar una de estas! ¡Corre! ¡Apura, Dariel! ¡Oh! Creo que en su mayoría celular, eh, tablet, laptop y celular. Yo supongo, y eso quiere decir que los que están en una pantalla de televisión no pueden escribir, ¿cierto? Cierto. ¡Uh, chiquitines! Díganle a sus papis que les presten su celular porque es súper divertido votar, ¿cierto? Cierto. Eso es lo padre de estos directos, que tú decides lo que viene adelante. ¡Claro! Dariel dice, ¿qué hago, chiquitines? Voten uno, voten dos. Ajá. O hasta voten tres. O hasta voten tres. Y hay quien vota por ocho, ¿no? Hay quien vota por ocho. Computador juega muy bien. Bien. Ah, dice Fabricio que si juegas Mega Man. Mega Man va, solo que mi papá y yo antes intentamos jugarlo, pero es súper difícil. Mega Man es uno de los juegos más difíciles que hemos intentado jugar. Ajá. Porque los malos malosos, los jefes finales, son, tienen súper poderes. Claro. Y además tienes que tener una técnica como de patrón, ¿cierto? Ajá. Brinco, brinco, caigo, disparo. O así, diferentes tipos de patrones. Y eso sí es de dedicarle mucho tiempo, chiquitines. Mucho tiempo. ¡Uh! Si llegamos o no llegamos a tiempo para la gallina. No, es que quería darle de comer a un gordo. ¡Vamos, amigo! 50 años, 50. Es que... ¡Oh! 39, 38, 37, 36, 35. ¡Somos 620, Diki Duki, amiguitos conectados! ¡Conectados! ¡Y son 330 likes! ¡Y denle like! ¡Y denle like a este en vivo si quieren que le dé de comer a un gato gordo que le voy a dar de comer! Pero... ¿Pero qué sirve? Vamos a perder la misión, Daryl. Pues si encuentro una gallina ahí de camino, rápidamente... Necesitamos ya, se nos va a ir esa misión. Hemos perdido dos misiones el día de hoy, chiquitines. Una porque ya era antigua y otra porque... La gallina ya estaba perdida. ¡Ajá! ¡Oh, vamos! Ya solo nos faltaba una gallina. No te escondas, gallinita. ¿Dónde estás? No te escondas, gallinita. ¿Dónde estás? Si te llego a encontrar, es para cumplir misión. No te escondas, gallinita. ¿Dónde estás? No sé qué es lo que hará Bob, chan, chan. No sé qué es lo que hará Bob, chan, chan, contigo. Pero lo único que necesito es una gallinita para mí, chan, chan. Esa gallinita yo digo que ya fue, chicos. Sí. No, no puede ser. ¿Por qué no las gallinas que tenemos se las damos de comer al gato al que tú querías, va? Sí, por eso es lo que voy a hacer. Vamos, vamos. Ah, por eso digo. ¿Dónde es hacia acá? ¿Hacia dónde es para ir al gato? Aquí hay una pregunta muy interesante de Yael Neri. Dice, oigan, yo tengo una duda. ¿Por qué nunca muestran el rostro de papá o mamá? ¿Tú tienes esa respuesta o la respondo yo? Respóndela tú. Vale. Sí se... Ah, mira, tienen otra pregunta. No, es tan simple, chiquitines. Ustedes, por ejemplo, llegan a tener sus cosas, ¿cierto? Cierto. Así como, no sé, por ejemplo, tus pantalones, tus tenis, tus juguetes, como cosas personales. Ajá. Que nadie más las... Sí, es que se pueden usar por otras personas, pero es preferente guardar el respeto a las cosas de los demás, ¿cierto? Cierto. En este caso, el canal es de Dariel y pues le brindamos ese respeto de que Dariel sea el que decida, el que tenga las ideas. Nosotros, papá y mamá, siempre estamos allá para apoyarlo y para que se haga realidad. Su sueño, su sueño es hacer videos. Supongo que el sueño de muchos de ustedes es también hacer videos. Yo les digo, no quiten el dedo del renglón, siempre tengan entusiasmo, ánimo, dedicación y fortaleza y sobre todo unión familiar para hacer realidad. Ese sueño. Ese sueño. Claro, ese y todos los que tengan en la vida, ¿cierto? Cierto. Es por eso que no se muestran los rostros. Pero si van a mi TikTok, ahí sale mi rostro. Si van al TikTok de mamá, sale el rostro de mamá. Ajá. Porque son nuestros espacios, ¿cierto? Claro. Es como si estuviéramos dentro de nuestras habitaciones o nuestro área de trabajo, nuestros juguetes, nuestra ropa. Es así. Oh, miren el chat. Dicen, oh, ya tenía esas dudas. Oh, yo tenía que comer. ¿Quieren saber dónde está mamá? ¿Mamá? Mamá está subiendo un video al canal principal. Oh, está bueno. Está bueno. Terminando este directo, van al canal principal porque se está subiendo el video de... ¿Qué fotos podemos encontrar dentro de una cámara para Game Boy? En una cámara viejita de Game Boy. Y para eso nos dimos a la tarea de ir de exploración a toda la ciudad. A mercados oscuros, a tianguis ocultos. Y buscar entre las cosas usadas para poder rescatar las camaritas y ver lo que contenían. Porque muchas contienen fotos... Raras. Y terroríficas. Al finalizar este directo, se van al canal principal. ¡Yay! Oye, solo te digo que son 365 likes y está aumentando los Dikiduki, amiguitos. ¡Yay! Para los nuevos que están llegando, dejen su like. ¡Dejen su buen y rico like! Para seguir subiendo videos en vivo de Slime Rancher. De este fantástico juego. Oye, Silvia Zuni dice, supongo que sigues hablando con Regi Chow. Pues, sí. Sí seguimos hablando con Regi Chow. De hecho, son muy buenos amiguitos. Solo que en la ciudad donde vivimos, Regi Chow vive en una cierta zona. Y nosotros hasta el otro lado. Nos reunimos cada vez que podemos. Digo, cada vez menos por ahora la... Cuarentena. A la pandemia, por seguridad. Pero sí, tenemos muy buena amistad. Tanto Dariel con Regi Chow. Nosotros con Regi Chow. Como sus papás con Dariel. Y con nosotros, ¿cierto? ¡Cierto! ¿En qué misión estamos, Dariel? Eh, creo que ya no tenemos misión. ¿Agarramos misión? Centro de poder. ¡Ah! Creo que con esta mejora tenemos más poder. Mira, los Diki Duki amiguitos están aprovechando que estás contestando muchas preguntas para seguir haciendo más preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¡Ocho! Pregunta Jael Alejandro Romero Reyes. Tengo ocho años. ¡Ocho años! Muy bien. Y esos años... Este... Este cumpleaños, ¿de qué lo festejaste? Eh... Mi cumpleaños de ocho lo festejé. De... No hubo. No hubo. O sea, no hubo fiesta temática. No. Porque... Que yo recuerdo lo pasaste... ¿En la alberca? No, en el... ¿Cómo se llama? ¿Arriba del clóset? Ah, sí. En el clóset. Y luego te pusimos un ratito a la alberca más tarde. Un ratito a la alberca. Picamos frutita, pepino... Frutita, pepino. Todo lo que le gusta a Dariel. ¡Wow! ¿Cuál es tu fruta favorita, tu verdura, tu legumbre? ¿Cuál de esas tres? ¿Cuál es tu legumbre? Mi legumbre... ¿Es el cereal? ¿La legumbre cereal? No, la legumbre es como la verdura. Es el... La zanahoria. ¡La zanahoria! Oh, a muchos de que tú, amiguitos, les gusta la zanahoria. ¿Y tu fruta? Mi fruta favorita es el mango. Sí, mira, otra pregunta importante. ¡Mango y sandía! Rodrigo Cabrera dice... ¿De qué trabaja papá y mamá? Mamá es diseñadora gráfica. ¿Y papá? ¿Decimos dónde estudió? No. No, mejor no. No, no, no. Conservemos su... Sí, su secreto. Si algún día quiere ella decirlo, que ella lo diga, ¿va? Va. Vale. Y yo soy director de cámaras. Hacemos desde televisión, cine, radio, comerciales, entre otras muchas cosas. Dentro de esas otras muchas cosas, está el tiempo que le dedicamos a Daryl. Por eso sale su canal con los videos y todo lo que a él le gusta hacer. Y si quieren entrar a la empresa, más bien enterarse de todo lo que hacemos en nuestra empresa, entren a www.chafuraproducciones.com y ahí se enterarán de todo lo que hay disponible. Y sirve que nos contratan. ¡Claro! Es www.chafuraproducciones.com ¡Oh, no! ¡Se llevaron al gatito! ¡Ah! Y tengo otra noticia, Daryl. Ajá. Ahora que está pasando la cuarentena, si los Diki y Duki, amiguitos, quieren que les hagamos una fiesta, un video de su fiesta, nos pueden contratar. ¡Claro! ¡Hacemos muy buenos videos! Bueno, bueno, tú no. Bueno. Nos pueden contratar a la empresa de papá y mamá. A Chapura Producciones. Porque los Diki y Duki estaban confundidos de que tú ibas a las fiestas. No, Daryl no va a las fiestas. Más bien es el equipo de producción de papá y mamá va y graba sus fiestas. ¿Entendimos? ¡Entendimos! ¡Más preguntas! Dicen, Daryl, ¿cómo te encuentro en Roblox? Eh, mi nombre en Roblox es Daryl.exe. Soy así más o menos, mi skin es más o menos como un dragón o más o menos como Godzilla. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, Marcela Rodríguez dice, ¡qué buen trabajo! Muchas gracias, Marcela. Gracias. Lo único que te puedo decir, Marcela, es que en esta vida dedícate a lo que más te gusta y siempre vas a estar en tu mejor hobby porque no lo vas a ver como trabajo. En el tema, por ejemplo, de comunicación, ¿qué es lo que hacemos? El cine, televisión, cortometrajes, videoclips, comerciales, es muy divertido, ¿cierto, Daryl? ¡Muy divertido! Daryl siempre se la pasa, como desde chiquito nos veía trabajar, se la pasa viéndonos así de, ¡ah, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso! ¿Sus papás de qué trabajan, chiquitines? A ver, escriban en el chat. ¡Escriban, escriban! Te preguntan que por qué, Oscar te pregunta, ¿por qué no salen en tus videos tus primos? Eh, mis primos... Vivimos lejos de la familia. Muy lejos. Tenemos familia en la Ciudad de México y tenemos familia en Guanajuato. En Guanajuato. Y todo está regado. De pronto, cuando nos llegamos a ver, es cuando aprovechamos para comer, ¿cierto? Para comer, para, pues, con mis primitos jugar. ¡Claro! A ver, ¿y qué? ¿Ya tenemos misión o no? No. Bueno, sí tengo una misión, pero para mí personal y también para los chiquitines. Vamos a darle de comer a este gordo rosa. Oh, mira, Rayito dice que su mamá es directora de la universidad. Muy bien, al comercio, doctor... ¡Oh, una llave! ¡Genial! ¡Súper! Muy bien, chiquitines. Tengo una llave. ¿Vamos a descubrir qué hay en esa caja? ¡Va! ¡Va! ¡Rompela! A ver, ¿a dónde la lanzo? Ahí, ahí, en esa pared. ¡Oh, ahí está la gallina que necesitamos! ¡No! Esa es la gallina que necesitábamos. ¿No era? ¡Necesitábamos! ¡Ya! ¡Oh, ¿por qué? ¿Y si agarramos otra misión? ¡Va! ¡Oh, me pensé que esta era de la gallina que necesitábamos, pero no! Mira, Edgar Camacho dice, mi mamá es maestra. ¡Oh, gran labor la que tienen los maestros! Y ahora, con la cuarentena, muchísimo más. Y de agradecimiento, ¿cierto? Cierto. Y por otra parte, por otra parte, dice Cruz Casasola que en un hospital, también la gente que trabaja en el hospital, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento, porque están en las primeras filas de batalla para combatir a este virus, que lo vamos a derrotar, ¿cierto, Darío? ¡Lo vamos a derrotar! ¡Todos juntos! ¡Oh, muy bien! ¿Te parece si vamos despidiendo el directo para ir a comer y que los Dinky Dukey amiguitos también vayan a comer? ¡Va! ¡Pues! ¡Bien, chiquitines! ¡Si les ha gustado este, esas calabazas que están por todos lados, darle un super ultra mega poteroso! ¡Slime! Gran, slime gordo rosa y suscribirse al canal de Dinky Dukey, ¡esto es una locura! ¡No, no, no! ¡Locura, locura, locura, cachivache! ¡Locura, locura, locura, cachivache! ¡No, se me acabó el agua! Oye, te están preguntando, ¿para cuándo haces una reunión Dinky Dukey? Pues, estamos pensando que cuando se acabe esto de la cuarentena, hacer una reunión Dinky Dukey en el... ¿Cómo es? ¿Pleytopia? Sí, en el Playtopia. Podría ser en Playtopia, podría ser en un auditorio donde quepan más mis amiguitos para podernos abrazar, podernos tomar fondos y poder pasar un rato muy agradable, ¿no crees? ¡Muy agradable! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, chiquitines! Necesito tomar más agua. Ah, no, no puedo de aquí. ¡Jala, jala! ¿Pero por qué no? ¿No alcanzas? No se puede ir. Creo que no llegas. ¡Ah, de aquí, sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ese es el lugar perfecto para jalar más agüita. Oye, ¿puedes ir a dar agua hacia el cielo? O sea, como si fuera así lluvia. ¡Ah, sí! A ver. Solo que creo que no cae. Ah, no, sí. A ver, ¿dónde va a caer? ¡No, pero espera, espera! ¡Quiero ver dónde cae! ¡Oh! ¡Ay, ay! Oye, pues sí caen. Sí, sí caen. ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! Amiguitos, ¿de qué quieren el directo? ¿El próximo directo va? ¡Va! Sí, de Minecraft u otro de Slime Rancher. ¡Y miren! ¡Mucha lluvia! ¡Voy a hacer mucha lluvia, chiquitines! ¡Muy atentos, eh! ¡Hacia todos lados! ¡Oh! Dicen que de Roblox. ¿De Roblox? Me gusta. No sé si se puede grabar en Roblox. Sí. Pero lo intentamos. No, sí, sí. Tenemos la capturadora Gato. ¡Ah! Y ahora podemos transmitirle el directo. ¡Cierto! Solo que nos digan que Roblox, porque Roblox tiene muchísimos juegos. Muchos juegos. Yo digo que de terror, ¿no? Miren, la carita de Slime. ¿Dónde está la carita? Yo no veo la niña carita. Ahí, miren, boca asustada. ¿Boca? Boca asustada, sí. ¡Ah! Ajá. Porque... Y luego, ojito ahí. Ajá. Y otro ojito ahí. Y el de arriba, ¿tiene tres ojos? ¡Ah, qué mentiroso! No, no tiene tres ojos. ¿Entonces? Sino que también es como ojo, ojo, boca. ¡Oh, sí! ¡Ya vi la boca asustada! También ojo, ojo, boca. Así como de... ¡Oh! Tiene varias caras. Mira, te están diciendo... Y también, miren, hay otra ahí que es feliz así. ¡Ojo! ¿Qué es Full Goyet? ¿Full Goyet? Ajá. No sé. Ha de ser de Roblox, porque te están poniendo Piggy. Y... De... Este... La de... Quiebra tus huesos. ¡Ah! El de quiebra tus huesos. Ese lo he intentado jugar, pero no me sale. O sea, sí me salen juegos cuando lo busco. Ajá. Pero no, no me sale el de quiebra tus huesos. Bueno, pues nos vemos para la próxima, chiquitines. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Me despido con estos juegos artificiales de agua! ¿Te parece si guardas tu juego? Va. Dale en guardar. Guardar. Ah, no. Es... No es el mapa. Ah, no. Este es el de... Para... ¿Qué es colocar sitio? Es para construir este. Ah, no, no, no. No es... Soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. ¿Sí se puede guardar o tiene auto guardado? Sí, se puede. Pues dale en guardar. Mmm, solo que... Antes de despedir. A ver, options. Ah, era en options. Ah, era en eso, sí. Guardar y salir, ¿no? Guardar y salir. Bien. ¡Adiós, chiquitines! ¡Adiós! Oh, se la pasó muy bien en este directo, Dariel. ¿Y tú? Yo también. Fíjate que cada vez le estoy entendiendo más al... Al de... Slime Rancher. Slime Rancher.